Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Que llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría ¿Por qué estuvieras tú? ¿Por qué estuvieras tú? ¿Por qué siguieras tú conmigo? ¿Lo que haría? ¿Por no sentirme así? ¿Por no vivir así? Perdida Perdida ¿Lo que haría? ¿Por qué estuvieras tú? ¿Por qué siguieras tú conmigo? ¿Lo que haría? Por no sentirme así Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Mi amor Mi amor Te necesito Cada noche sin ti No sé lo que haría Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Que llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría ¿Lo que haría? ¿Por qué estuvieras tú? ¿Por qué siguieras tú conmigo? ¿Lo que haría? ¿Lo que haría? ¿Por no sentirme así? ¿Por no vivir así? Perdida ¿Lo que haría? ¿Por qué estuvieras tú? ¿Por qué siguieras tú conmigo? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Por no sentirme así? ¿Por no vivir así? Perdida Perdida Oh no, mi amor Oh no, mi amor Por no vivir así ¿Por no vivir así? ¿Por qué no vivir así? ¡Oh no!